Tras una extensa discusión en la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron la nueva ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Los diputados del partido oficial celebraron la aprobación, pero la oposición mostró su descontento. La falta de debate técnico y sobre todo los intereses políticos oscuros del oficialismo derivaron en una ley hecha a la carrera, una ley hecha a la medida del oficialismo. El camino al fraude se está iniciando. Con la nueva ley, los salvadoreños podrán votar con su documento único de identificación o pasaporte vigente o vencido. Se elimina el padrón electoral y tendrán 30 días para votar. No hay garantías de que ese registro electoral va a ser transparente y un fiel reflejo de aquellas personas que realmente tienen que estar habilitadas para ejercer el voto. Nosotros somos los primeros en querer asegurar la transparencia de estas próximas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral deberá contratar a un tercero para administrar el voto electrónico. En una entrevista previa a la aprobación de la ley, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, manifestó. Estamos listos para llevar a cabo la participación del salvadoreño en el exterior a través de la modalidad que se nos asigne en la respectiva ley. Los salvadoreños que voten desde el exterior solo podrán asignar su voto al departamento de San Salvador y no a sus municipios de origen. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador Se aprueba el artículo 14